El tecacheño Irving Villalonzo y la meridiana Sofía Isaac Borges fueron los ganadores absolutos de la octava edición de la carrera Fundación Wadi, tu carrera, nuestra meta, que se realizó la mañana del domingo con 600 participantes saliendo desde el edificio central de la Wadi. Villalonzo ganó por quinta ocasión esta carrera. Con la participación de más de 600 competidores, 225 equipos con tres deportistas, este fin de semana se puso en marcha la novena edición del torneo Garage Games, evento que duró dos días en el Auditorio de Usos Múltiples del Complejo Deportivo La Inalámbrica. Héctor Settina Wendulay, Vitro, principal organizador de este certamen de CrossFit, señaló que con la cantidad de participantes se rompió el récord de asistencia de la edición pasada. Mario Zamora Rangel, de la categoría Elite con tiempo de 2.21.01 horas, fue el ganador absoluto de la cuarta ruta Sadassi de ciclismo, realizada con un recorrido de 100 kilómetros a lo largo del periférico de Mérida con la participación de 400 ciclistas. Zamora Rangel llegó con un tiempo de 2.21.01 horas y fue seguido por Donacite Vázquez Aburto y Edgar Nizan Arana. El club atlético Runner's Team celebró su séptimo aniversario, reuniendo a la mayoría de sus integrantes para tomarse la foto simbólica en el Poliforum Sabna. Jesús Molina Torres, coordinador del equipo, indicó que el festejo consistió en entrega de la playera que utilizarán los corredores de esta agrupación para sus reuniones y entrenamientos sabatinos. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.